Entonces, en la orina vamos a tener un ionicidrógeno orines o ionicidrógeno fosfatado, que van a dar la fide de la inflación de la orina. Como vemos acá, el solido inglesa, en realidad lo que está reabsorbiendo es el tabularlo de solina. Ahora, otra forma de que este tono hidrógeno que es formado en la célula renal se aúna a un compuesto, que es la orina. Este amoníaco proviene, puede producir de la célula renal, del metabolismo de las proteínas. Uno de los aminoácidos que dan bastante, cuando se ha confundido a la producción de amoníaco, es la glutamina. La glutamina, por acción de la glutaminasa, entonces va a desprender NH3, que va a liberarlo a la célula, a la célula, perdón, a la célula. Y ahí, el ionicidrógeno y se lo unir en forma radical amoníaco. Entonces, este radical amoníaco, pues, es como el clodo, o sea, puede formar sal de amoníaco. La sal que se forma, generalmente, es el producto de amoníaco. Entonces, en la orina que tenemos, vamos a verlo como, como ionicidrógeno amoníaco, los que están formando parte de una sal que se producen. Y ya tenemos las tres formas en que van a, que aparece en la orina y en su parte, tal cual, ¿no? Lo van a, justamente, a ver, en la dosa, ¿no? Con ionicidrógeno libre, que le va a dar el pH de la orina. Con ionicidrógeno, con acididad y titulación, con acididad y titulación, con acididad y titulación, y con ionicidrógeno con hidacal, que le van a dar, justamente, la cantidad de sal en el momento que existe en la orina, ¿no? Entonces, algunos autores, la orina indica que también, no necesariamente la orina, porque es muy difícil, a través de la orina, pero que no, no, la orina no se realizaría en la luz circular, sino que la orina no se realizaría dentro del acero. Entonces, la orina que se amplía con el montón de hidrógeno, ya está la orina, sería que a través de la orina. Eso es lo que, lo que indicamos. Entonces, la orina que vamos a encontrar el ionicidrógeno en la orina, es como ionicidrógeno libre, como ionicidrógeno confatado, así 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 como ionicidrógeno confatado. Ahora vamos a estudiar el pH, luego vamos a medir la siguiente situación, o sea, titulando el laborito con un vasco de un oxésorio, vamos a ver qué cantidad de ionicidrógenos compartados hay hasta llevarlo al pH neutro, así que con eso ya les van a demostrar que haciendo cálculo, pueden saber qué cantidad de ionicidrógenos en el sistema. Y luego, pueden saber los ionicidrógenos moniatales. Una de las maneras de medir qué cantidad de, con un número de hormonio hay, y hacer arreglar el área de 13, que por cada molécula le damos un número moniatal de ionicidrógenos en el campo. Pero en la práctica, lo que van a hacernos, van a hacer más que allí, luego de que esa bolina, ya la han llevado, ya han pasado de nada, la saben así de titulación, le van a agregar una sustancia ahí para que los ionicidrógenos moniatales, como un mol, que se ve de la monía, y luego significa el agua. Entonces, van a volver a titular, la segunda titulación significa el ionicidrógeno moniatal. Entonces, van a hacer dos titulaciones, la primera titulación le va a dar que los ionicidrógenos compactados, y la segunda titulación los ionicidrógenos moniatales. Si queremos evaluar cuál es la cantidad del ionicidrógeno que ha eliminado la unión, o sea, que ha excretado la unión, tenemos que sumar esos tres resultados. Pero, ¿qué? Eso es lo que digo. Pero, ¿qué sucede? El ionicidrógeno moniatal es una cantidad muy pequeñita, que prácticamente no contribuye nada si es que sumamos esos dos. Entonces, esto se desecha en la suma, y se considera sólido de la unión, y luego con los partados que no lo dicen. Porque si hemos dicho que la orina se está, en realidad, que son 5 a 8, si tenemos, yo decir, por ejemplo, la orina, la orina generalmente son ácidas, y salvo ciertas situaciones, es una orina alcalina, en estado de calosis, o después de una comida, por ejemplo, ¿no? Pero después de comer, generalmente si hay, sobre todo, tipo de comida que ese cliente, puede estar registrado, así, alcalosis, ¿no? Entonces, ahí tenemos que, tenemos que tener en cuenta que estos dos, donde van a dar prácticamente el 100% de los fibrosos, una orina que tenga un pH 5, un pH 6, significa 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, significa una cantidad muy pequeña, 0.1, O sea, 0, 0, 0, 0, pero es que no van a, este, 5, o sea, que no van a, entonces, el 100% está como fosfatado y amonical. Hay más iones amonicales que iones fosfatados. Una relación aproximada entre el 40% es fosfatado y el 60% son iones y yo creo amonicales. Ahora, ¿qué, si nosotros sabemos la cantidad total de iólices hidrógeno es fosfatado, etcétera? Sé que está o no es fosfatado por el 100% y nos preguntan cuál es la cantidad de un carcinato que ha sintetizado el niño, van a ser lo mismo. Acuérdense que en la célula renal, cada vez dos hidrógenos se forman como un ió carbonato. Entonces, si nosotros sabemos la cantidad que ha formado el iólico, el amin nos pregunta, por el bicarbonato debe ser la misma sintetizada. Ahora, si nos dicen cuánto ha reabsorbido el bicarbonato, es decir, cuánto hay el bicarbonato en la urina. Si en la límite de la urina no hay nada, entonces es lo mismo que ha formado el iólico y no lo han reabsorbido. Pero si en el bicarbonato hay algo, entonces hay que restarlo para saber cuándo sea reabsorbido. Ahora, es importante en la secreción del iólico hidrógeno tomar en consideración el papel de la testosterona. Sabemos que la testosterona tiene esas tres funciones, como es que estimula la reducción de sodio, estimula la secreción del potasio, pero también estimula la secreción del iólico hidrógeno. Entonces, en situaciones que hay un incremento de la testosterona, va a haber un incremento de secreción de iones hidrógeno. Y, por lo tanto, una pérdida de la testosterona. Acá vemos los resultados de tres orinas, de cómo está el estado de ácido básico de la persona. Entonces, vamos a ver una orina de una persona que está en el individuo de la secreción normal. Vamos a ver cómo serían los datos en la orina de una persona que esté en alcalosis y de una persona que esté en ansiedosa. Primer punto para saber, el estado es diánico del pH. El pH de la orina va a dar, en este caso, el pH de orina es 6. Entonces, no es un pH, hemos dicho, que normalmente las orinas son ácidas. Entonces, pudiera ser normal. Pero vamos a ver cómo están los otros datos. Al menos, alcalina no es. Entonces, ya, vamos a ver. En primer lugar, vemos ácido titulable, como le están diciendo, ácido titulable, amonio espetado y bicarbonato espetado. Estos son los tres que aparecen en la orina. Entonces, ¿qué es? Hay ácido, en la orina hay ácido, de hecho. El ácido titulable, ¿qué nos va a representar? Los ácidos fosfatados. Si yo incluso, ¿qué cantidad de ácidos fosfatados estoy explicando, pero Dios, el ácido fosfatado, el ácido titulable, el pH de orina, el pH de orina por el día, por lo tanto, estoy explicando el pH de orina, el pH de orina, el pH de orina, el pH de orina, fosfatado. Estos son los 3. ¿Qué cantidad de iones, de iones amoniacales, ¿Cuánto más hay? ¿Dios hidrógenos amoreacales? ¿Cuánto hay amoreacales? Hay 40 amoreacales por día, por lo tanto es cuando hay un hidrógeno amoreacal. ¿Qué cantidad de bicarbonato tiene esa orina? Una amoreacal. Es que generalmente lo que hay en condiciones normales. Entonces, si me preguntan, ¿cuánto es la cantidad de diodes hidrógenos totales secretados por el niño? Entonces, no voy a considerar esto porque sería 40 más 20, que serían 60 nanomoles por día. 60 nanomoles por día de diodes hidrógenos cercanos. 20 bajo la forma de ácido circular, o sea, de rosacato, y 40, que es más siempre, bajo la forma de diodes hidrógenos cercanos. 60 nanomoles por día de... Si me preguntan, ¿cuál es la cantidad de diodes hidrógenos libres a él? Al sí, te repito, el pH, ¿no? Si el pH es 6, pues la cantidad de diodes hidrógenos libres es 10 a la 1,6. ¿Qué cantidad de... Se ha formado de bicarbonato? Y hemos dicho que la misma cantidad de diodes hidrógenos que la misma cantidad de bicarbonato formado. Por lo tanto, si hay 60 nanomoles por día de diodes hidrógenos sintetizados y excretados por el niño, habrá 60 nanomoles por día de hidrógenos sintetizados. Pero me dicen que hay un nanomoles estrictado. Por lo tanto, ¿cuánto se ha reabsorbido? De 60 nanomoles por día de hidrógenos sintetizados y excretados por el niño, de 50 nanomoles por día de hidrógenos sintetizados. Esto, entonces, tiene condición de que uno de un nanomoles, nosotros, que su valor es de un nanomoles. Veamos, en un estado de alcalosis, cómo se hierra la humana. Primer punto, RTH2, 8. ¿No? Y es una olina alcalina. ¿Podremos, en esas condiciones, en una olina alcalina, medir acidez? No. Porque es una olina alcalina, por lo tanto, no voy a... Ocurren a veces que el alumno, la olina del alumno, que llega y llega con una olina alcalina. Entonces, esa no nos va a permitir medir, es una olina alcalina la cual vas a...